Hola Brasil, soy Alejandro Speitzer. Tengo dos minutos para hablarles de mí, de Darío y de Oscuro Deseo, así que corran por una caipiría. Son muchas las motivaciones. Es cierto que en esta temporada lo van a descubrir. La motivación de Alejandro en la vida, disfrutar, compartir con mi familia buenos momentos y pasarla bien, que la vida pasa muy rápido. ¿Qué tiene Darío que Alejandro también? A ver, no, nada, nada, nada. No, espero que no, y si lo tengo déjenme de hablar, por favor. ¿Qué es algo de Alejandro que Darío tiene? Bueno, eso sí puede ser, que observa mucho. Eso sí podría ser. La parte más difícil de retratar a Darío. Uf, son muchas. Darío tiene muchas capas. Darío es un sociópata para mí, así que trabajé, estudié mucho con mi psicólogo. Y mi psicólogo de cabecera fue encargado de ayudarme a preparar este personaje, así que ese fue uno de los retos, como enterarme bien de cómo funcionan estos trastornos. La parte más difícil de ser Alejandro en la vida real. Nada. No podría llamar que mi vida es difícil en lo absoluto. Entiendo que hay vidas realmente complejas. Iba a decir una cosa por decir una tontería, pero pues que no puedo parar de comer dulce. Eso es muy difícil. Muchas cosas. Creo que Darío, justo eso, que es un personaje que no lo puedes leer. Y eso me parece que es único y muy interesante. De repente, hasta ahora no he conocido a alguien que haya visto la serie que me diga, ah, Darío es esto o es esto. Siento que Darío es muchas cosas y eso lo hace un personaje interesante. Es algo que me hace único. Bueno, no sé, eso creo que lo tendría que decir alguien más, pero creo que soy una persona que sabe querer y sabe querer bien. ¿Qué creo que pensaría Darío de lo que vamos a contar de él? No sé si le gustaría. Yo creo que cortaría algunas escenas. No diría, no, a esta mejor me la evito, que la gente no se entere. Pienso que es interesante. A mucha gente le va a sorprender que se van a entender muchas cosas que en la primera temporada muchas personas no pudieron entender o en general, porque justo eso, que como bien dicen, pues el pasado te acompaña prácticamente toda la vida. Bueno, como diríamos en México, no me voy, me corren. Ya me dicen que se acabaron estos dos minutos, pero gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos en todo este camino de Oscuro Deseo y no se la pierdan en Netflix.